¡Venga! ¿Por qué uno? ¡Boteado! ¡Boteado! ¡Así! ¿Cómo va a darle aquí? ¿Qué falta que me va a darle ahí? ¡Ya! Más, más... ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Casitas! ¡Ay, ven! ¡Gracias! ¡Namoo! ¡Nambo, hijo ya sabe! ¡Aquí! ¡Este aquí! ¡Aquí! ¿Todo bien? Pégate 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 Tiene falta Pégate Pégate No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.